¿Qué hace un profesional que se egresa en técnico fitosanitarista? Ni idea No, no tengo idea la verdad Fitosanitarista creo que era el estudio del medio ambiente No querida, soy muy del interior, mira, así que no conozco muy mucho Creo que es de la maleza de las plantas o algo así El técnico fitosanitarista, como la misma palabra lo dice, debe ver por la sanidad, o sea, la salud de las plantas El técnico fitosanitarista detecta, previene y controla las enfermedades y las plagas de las especies forestales Puede asesorar sobre la legislación vigente en sanidad vegetal en relación a la aplicación de productos agroquímicos Por supuesto que también puede capacitar y participar de programas de extensión de entidades gubernamentales y no gubernamentales Está capacitado para contrarrestar la pérdida producida por plagas y enfermedades Muchas veces impulsadas por la utilización indiscriminada de agroquímicos que alteran el ambiente Puede desempeñarse en áreas forestales y ámbitos educativos de carácter tanto público como privado ¿Qué se necesita para estudiar técnicatura fitosanitarista? El estudiante deberá tener curiosidad por la naturaleza e interés por adaptarse al medio ambiente También deberá ser preciso y meticuloso en el manejo de las plantas y tener predisposición para la observación y la solución de problemas forestales Por último, es muy importante que el interesado en esta técnicatura defienda la preservación de los recursos ambientales La carrera que me ha permitido, o sea, tenía conocimientos agronómicos Tenía conocimientos forestales Tengo conocimientos sobre sanidad de plantas Y en el emprendimiento que, o sea, desde luego que la formación es permanente El título es el primer paso A mí la universidad me ha dado la herramienta básica Entonces si vos ya sabes las características de una familia Vas a saber cómo tratar una planta Los espacios a donde puede andar El ABC te lo va a brindar la universidad Lo demás vos lo vas a ir adquiriendo en el camino